La noticia del día te trae el acontecer de la Católica del Norte. El autoconocimiento y desarrollo humano hace parte integral de la persona, lo capacita desde su ser y creacer para relacionarse con el otro en los contextos y espacios donde habitan. Hoy a las 7 de la noche estaremos hablando sobre estos temas en la tertulia con nuestros graduados, un espacio en el cual fortaleceremos también aquellas herramientas para que sus metas, sus logros y sus emociones sean bien gestionadas. Nos vemos por nuestro canal de WhatsApp de graduados a las 7 de la noche. Los esperamos. Católica del Norte, una organización inteligente.